Asccidos ¿Qué es eso? ¿Levantamos más? Psspspspspspspspspsss Aquí tenemos un delfín ahorita que de cierre se los duro ahí se va a querer comer los pescados ahí está ya se comió el pescado los andas echando ese del fin vamos a traer pescaditos para que coman en vez del fin en vez del fin y seguimos con los delfines de Miami vamos a traer un pescadorito chulada la naturaleza ahí está el delfín ahí anda abajo un delfincito ahí está el delfín de agua salada ahí anda el delfín de agua salada ahí anda el delfín de agua salada se llegan a uno este es el delfín de agua salada el pescado va a terminar el pescado este delfín vamos a seguir dando que coma el animalito porque también le anda hambre chernajú chernajú no quiero ir con peloteles finis chernajú y 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 aquí tenemos el delfín no quiere venir el cipi una vez le llego uno a la lancha le queremos dar estos pescaditos al delfín pero caen al negro pila le tiene miedo jajajajaja jajajaja allá va y y y y y y El fin anda bien arisco muchachos Ahí viene, ahí viene para abajo muchachos La red lo anda rompiendo Ahí anda Haga como delfín Haga como delfín ¿Cómo llama el delfín ahí está? Llamando, mira ahí está, más cerca ¿Esta verdad? No es de más ¿Esta? Más de más chiquito hombre No hombre, para que diga que fue en el mundo ¿Será? No, es que la viera también La mambo de lleno Al cuaco va a comer ahorita El cuaco va a comer ahorita Si El cuaco está grande Si El cuaco está grande ¡Suscríbete! 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 Se los come todo el pescado, muchachas Los acaba que yo que no estaba de pescado y no los llenamos El delfín ese Allá se va, allá va a poner los Los caibiles aquellos ahorita de Dimas y Nixon y Pepe Allá va, mira Se fue, mira Se fue Ya no Ya no le surtió mucho Ya no le surtió mucho ¿Ah? Aquí ya, tengo que ir a navidad ya Negropila ¿Con todo va Negropila? ¡Cernajú! 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 No, no, tengo que ir a ayudarles porque Sí, sí, sí Porque vos, vos, Pilo No te abundas No te abundas va No, soy un marinillo No, no, no Yo voy a dejar un capitán ¿Quién es el mero capitán aquí? Voy ¿Ustedes qué? ¿Un qué? Un marinillo No Ustedes ya son todos profesionales también Un marinillo Se juega, vos ¿Quién es el mero caibiles? ¡Oy! Ahí anda Ahí anda Ahí anda Ustedes, pa' Alimentenlo Nosotros ya le dimos toda la canasta de pescado y no lo llenamos ¡Vamos! ¡Oye! ¡Alimentenlo ustedes! ¿Qué? Ya Ahí estamos pues Nos vemos en un próximo video va Keco Salude Keco Salude a todos los suscriptores Pilo Salude Salude a todos los suscriptores Ok Muchas gracias No No se puede botar Ajá, es cierto Es cierto La vez pasada botaste una basura y Hay unos suscriptores Tuvieron unos comentarios Y está bueno porque a nosotros nos conviene Hoy de aquí para allá toda la bolsa, toda la basura Que recojamos aquí en el mar, muchas Lo vamos a ir recolectando y lo vamos a ir llevando para allá Oigan Sí, como un reciclaje ¿Va? Sí Estamos pues Tietan Sí, teased Roquí Via Camar